Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net ¿El Consejo Municipal que ejerza control político sobre la Alcaldía de Cucuta y que vele por la primacía del interés general y los bienes fiscales del municipio? Se pregunta ella. El expresidente se ha radicado en el despacho del Consejo con todos los documentos y cada uno de los concejales tiene conocimiento de dicha situación, dice la Presidenta. Solicito muy respetuosamente a ese Honorable Consejo realizar una sesión de control político con pena de incluir en omisión de sus funciones y que sea pertinente su acción pro y protección de los bienes fiscales del municipio y en especial del bien y mueble de los caballos del convenimiento de Buena Esperanza para darle solución a la problemática que ya desde tiempo atrás, años, entre paréntesis, existe y a la cual la Administración Municipal nunca le ha prestado la importancia pertinente. Por favor, entregar copia de cada uno de estos requerimientos a los honorables concejales de nuestro municipio. Firma María Victoria Carrera Valencia, Presidenta de la Junta de Acción Comunal y Presidenta de las Ajustas y hace aquí entrega de un expediente con una serie de documentos que dicho sea de paso nos han llevado a la tarea, a la parte jurídica de la corporación, al Secretario General y al equipo de esta corporación de ponerse a estudiar antes de venir a presentar aquí toda esta información y toda esta indagación frente al tema como responsables nosotros en esta función de control político y además de todo pues porque esto también ya tiene conocimiento la Procuraduría General y los demás organismos de control incluso en la Fiscalía hay una investigación penal por esta situación. Dentro del expediente apuntan una gran cantidad de ponios donde consideramos que están sustentadas todas las situaciones que alega la comunidad del convenimiento. Entre otras cosas lo siguiente, honorables concejales y funcionarios de la Administración Municipal, señora Contralora, personería, el doctor Luis Gerardino y también agradezco la presencia de la Secretaría de Educación porque ahorita al finalizar esta intervención pues le haré saber por qué es su presencia aquí y por qué agradecemos que nos acompañe, doctora Dorina Garita. Primero, vuelvo y les digo para más o menos entrar en contexto, este predio lo compró el municipio de San José de Cúcuta por valor de 18 millones en el año 1999, se denomina Los Caballos, siendo alcalde José Fernando Bautista, con un objeto para que fuera destinado a las granjas integrales de las veredas Susanita, Limoncito, San José de la Vega, Campo Hermoso y Brisas del Oriente, todas ubicadas en el Corregimiento de Buena Esperanza. Se pregunta igualmente la Asociación de Bustas por qué el objeto de esta escritura pública no se ha llevado a cabo o no se llevó a cabo nunca después de hoy 19 años. Desde el año 2000 y hasta el año 2008, nunca en ese predio se realizó ninguna acción estampada por parte del municipio que tenía en su cabeza la posición activa. En el año 2008, la alcaldesa María Eugenia Riasmes le solicita al Consejo una autorización mediante un proyecto de acuerdo que finalmente se convirtió en el acuerdo número 047 de 2008 para que se entregue el predio incomodado. Dice la alcaldesa y dice el acuerdo que se autoriza a la señora alcaldesa para, de conformidad con los requisitos legales, entregar en comodado el predio rural denominado Los Caballos, ubicado en la vereda San José de la Vega, con una extensión de 15 hectáreas. Este predio se destinará exclusivamente para el desarrollo de proyectos agrícolas y pecuarios en las condiciones de la ley 38, perdón, del artículo 38 de la ley novena de 1989. Esto fue lo que ocurrió en el año 2008, honorables concejales y asistentes. Igual que en la primera actuación del año 2010, cuando se compró el predio, tampoco se llevó a cabo ninguna acción. Es decir, ya habían transcurrido nueve años y con este proyecto de acuerdo la administración del entonces tampoco pudo ejecutar lo que finalmente esta corporación en su momento autorizó a la alcaldesa. En el año 2011, presuntamente, decimos porque no tenemos conocimiento cierto sobre el derecho que es el que hoy nos ocupa, se inicia una ocupación irregular de dicho predio por parte de un particular de nombre Juan Roa, presuntamente, dije con anterioridad. Según la comunidad y, por supuesto, todas las denuncias que ha venido presentando la Junta Acción Comunal de la Vereda San José de la Vega, quien hoy en día obra como que goza y en representación de la comunidad. Desde ese entonces, cuando la comunidad se percata que hay una ocupación de este predio y que es de una gran excepción, aparece como para sustentar esta supuesta ocupación un contrato de arrendamiento, supuestamente firmado por el entonces Secretario de Desarrollo del municipio de San José de Cúcuta, con el señor que lo estaba ocupando, presuntamente, como ya lo dije antes, de manera irregular. Y, seguidamente, cuando aparece este contrato, en nota de prensa y, además, en documentos que reposan aquí en los expedientes que tenemos, el Secretario de Desarrollo del entonces tacha de falso dicho contrato de arrendamiento. Y se abre por parte de la Fiscalía General de la Nación una investigación porque, presuntamente, pues hay una ocupación irregular de un bien del municipio y está siendo ocupado, de acuerdo con las denuncias del Secretario de Desarrollo del municipio de ese entonces, pues, donde dice que esa no es su firma, incluso exhibe en el periódico local de ese momento, una firma hecha por él en el papel y otra firma que, más o menos, quiere dar a entender que no es su firma. Finalmente, después nosotros tenemos aquí dentro del expediente unos documentos donde el Secretario de Desarrollo que tacha de falsa esta firma, le escribe a la Asociación de Juntas, a Sobena, donde le dice, por medio del presente me permito informar que el señor Juan Roda, identificado con Seus Latal, es la persona autorizada por esta dependencia para representar en nombre de la Secretaría el predio de la Finca Los Caballos en el municipio, perdón, en el concedimiento de la Buena Esperanza, y se le concede poder especial para representar a la Alcaldía con voz y voz. Están los documentos también, obviamente, aquí. Después de eso, y ante la denuncia de la Fiscalía y los posteriores requerimientos de los de la comunidad proceden a solicitarle a la Contraloría General del Municipio para que inicie la recuperación del dinero, por lo menos indague ante los diferentes funcionarios de qué se está tratando esta presunta ocupación irregular de la propiedad del municipio de San José de Cúcuta, sin que se logre para ese entonces, hablo de los años 2011, algún resultado favorable para los intereses del municipio y por supuesto para los intereses de la comunidad. Hoy en día ya esta corporación y los miembros de la comunidad conocen que el predio actualmente ya no es ocupado por este señor Juan Roda, que inicialmente fue el que inició la ocupación irregular, sino que ahora lo ocupa otra persona de nombre de Fermín Luna, quien alega haber realizado unas mejoras supuestamente por autorización del ocupante irregular de estas mejoras. Luego, el municipio de San José de Cúcuta, en reiteradas solicitudes hechas al señor que actualmente ocupa el predio, lleva tres intentos fallidos por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Contraloría y del corregidor, tratando de que se logre la recuperación de dicho predio, sin que hasta la fecha obtenga la comunidad y por eso ellos han acudido al consejo de algunos resultados ahorrados. El día 30 de noviembre del año 2017, honorables concejales y asistentes, de acuerdo con un acta que realizaron allá en el terreno, el entonces Secretario de Desarrollo, doctor José Vargas de Uncosa, el Secretario de Gobierno, doctor Gerardino, el ocupante, señor Fermín Luna, el apoderado de ocupante, doctor Carlos Arturo Páez, representantes de las comunidades, Miguel Sanabria, técnico de planeación municipal y varios funcionarios de esta administración municipal se comprometieron a que haría entrega de manera voluntaria para ya acabar con esta situación el día 13 de abril del año 2018. Ese día, el 13 de abril del 2018, cuando ya se disponían a recibir el predio por parte de la administración municipal, todas las personas que firmaron el acta, el señor ocupante del predio llegó con un apoderado y de inmediato manifestó que no tenía la disposición ni la voluntad de hacer entrega del predio, toda vez que consideraba que había ocupado el predio durante varios años y que tenía derecho supuestamente a unas mejoras y que por ello no hacía entrega la voluntad del bien. Tanto el Código Civil, en su artículo 679, como reiterada sentencia, entre otras la C-183 de 2003, han sido claros en establecer que nadie podrá construir sin permiso especial de autoridad competente sobre terrenos fiscales y demás lugares de propiedad de la Unión, ni se le reconocerán ninguna especie de mejoras. Más o menos a grosso modo, dice la sentencia en negrilla, ningún particular en esta hipótesis tiene derecho alguno sobre el bien de uso público ni aducir en ningún caso que se trata de mejoras de las que refiere el Código Civil, pues no son del carácter, dada la naturaleza de los bienes del uso público sobre el cual se han realizado. La señora Contralora, doctora Blanca Cruz, manifiesta en la respuesta que se le envió a algunas interrogantes que se plantearon por parte de esta corporación, que existe ya un acto administrativo por parte de la administración municipal mediante el cual se ordena la restitución del bien inmueble. Esta corporación no conoce el acto administrativo, esperamos que ojalá lo podamos conocer en el día de hoy. Esto a efectos de que salvemos por lo menos la responsabilidad de control político de la corporación del consejo del consejo de San José de Cúcuta. Hemos pedido copia de este acto administrativo al doctor Gerardino y a la oficina jurídica del municipio de San José de Cúcuta y a la fecha, por eso hago las claridades, todavía no nos lo han ayudado. Aquí ya en este momento lo estamos conociendo por parte de la Contralora a quien les agradezco. Muchas gracias. Exacto, entonces aquí ya existe una orden para que el crédito finalmente sea restituido en el municipio del municipio del municipio de San José de Cúcuta. Se pregunta a esta corporación igualmente en nuestro deber constitucional de ejercer control político, por qué la personería municipal de acuerdo con el decreto 1333 del año 86 en su artículo 139, número 7, no ha ejercido su función como defensa o defensora de los intereses de la comunidad en el sentido de demandar de las autoridades competentes las medidas de policía necesarias para impedir la perturbación y ocupación de los bienes fiscales y de uso público. Además en el numeral 10, velar por la conservación de los bienes municipales y la puntual y exacta recaudación e inversión de sus rentas. Incluso el artículo 178 de la ley 136, intervenir eventualmente y por delegación del señor Procurador General de la Nación en los procesos que ante las autoridades judiciales o administrativas sean necesarias en defensa del orden público y en sequía del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Número 13, defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y administrativas pertinentes. Igualmente al señor Secretario de Gobierno le queremos preguntar y así se lo hicimos saber en su función y además en su competencia jerárquica respecto de los inspectores de policía y de los gobernadores por qué no han hecho cumplir tanto el artículo 173 como el artículo 190 del Código Nacional de Policía que entre otras cosas reza medidas correctivas. Las medidas correctivas a aplicar en el marco de este código por parte de la autoridad de policía son las siguientes. Número 13, restitución y protección de los bienes inmuebles. Artículo 190, restitución y protección de los bienes inmuebles que consisten en devolver la posesión o tenencia a quien tiene el delíctimo derecho sobre los bienes inmuebles de los particulares o baldíos o fiscales de uso público, áreas protegidas y de especial importancia ecológica, bienes de empresas destinadas a servicios públicos cuando haya sido ocupados o perturbados por vías de hecho. Esta situación extraoficialmente pues se tiene un conocimiento de que a la fecha está generando un aprovechamiento ilegal si lo vemos desde el punto de vista de estos documentos en beneficio de un particular sobre bienes que son del Estado y que son de los cucuteños. Pues nos dimos a la tarea más o menos de indagar con la Federación Nacional de Arroceros y nos dicen que allá hay cultivadas alrededor de 7 hectáreas de arroz, que hay frigaderos de cachava, que son dos siembras que se recogen al año de arroz y que cada hectárea produce alrededor de 3 millones de pesos mensuales, perdón, de 3 millones de pesos por cosecha, lo que quiere decir 21 millones de pesos que por dos cosechas son 42 millones de pesos al año. Aparte de eso, desde el año 2015 se ordenó por parte del despacho del alcalde la suspensión del riego en la finca de los caballos, dejando constancia de que se debe por este concepto alrededor de 6 millones 780 mil pesos y 4 millones 279 mil pesos por concepto de multas por este riego ilegal, pues al parecer lo hicieron violentando unas cerraduras y haciendo uso de vías de hecho para continuar presuntamente con esta ocupación irregular sin que las autoridades del municipio, por lo menos hasta cuando terminemos con esta intervención, hayan hecho alguna acción que permita detener esta situación. Como lo dije al inicio y con esto termino, este control político excepcional está enmarcado dentro de nuestras funciones constitucionales y legales de ejercer control político y además porque tenemos centros de requerimientos de la Procuraduría General de la Nación, donde prácticamente a nosotros también nos irían a involucrar por omisión de nuestras funciones en esta situación y por eso creo que debemos darle ojalá solución a esta situación cuanto antes para de una vez por todas cesar esta situación que lleva ya 19 años, desde el año 1999. Debe tener un fin este control político y nosotros así nos hemos puesto de acuerdo con todos los honorables concejales de esta corporación y es de que no solamente ventilar los problemas que tenga la administración municipal en cuanto a sus acciones o omisiones, sino también por supuesto llevar soluciones y obviamente atender a la comunidad. actualmente hay 177 estudiantes en la escuela pública, dependen de nuestra administración municipal, viven allá en la comunidad y han manifestado reiteradas oportunidades que quisieran hacer uso de un bien que es de todos para hacer como una granja experimental, finalmente compradora para lo que fue comprado ese bien por parte del municipio en el año 1999, por parte del entonces alcalde. Eso dice la escritura. Y nos ha presentado un proyecto que es extenso y por eso la presencia se pide de la doctora Dorina Carita, secretaria de Educación, donde aquí está totalmente sustentado como ellos consideran desde allá desde la comunidad. estoy hablando de cinco asociaciones, una que tiene 187 alumnos, la institución educativa Colegio San José de la Vega, la Junta de Acción Comunal, que tiene seis juntas de acción comunal confederadas, que son la de Limoncito, San José de la Vega, Campo Hermoso, Brisa del Oriente y Susanita, de las cuales hoy hacen presencia sus presidentes. 150 mujeres asociadas en la asociación de mujeres de estas mismas peregrinas de este colegimiento, que también están representadas hoy aquí. 120 asociados de Azuera, que es la asociación de riesgo de estas mismas peregrinas de este colegimiento. Y 60 adultos mayores de la asociación de adultos mayores de estas mismas comunidades. Es decir, así por encima estamos hablando más o menos de 500 o más de 500 personas que vienen requiriendo atención del municipio y que no piden empleo porque saben que no hay, que no piden plata porque esa no es la función del Estado, pero que piden una oportunidad con los bienes que son del municipio para que ellos puedan usarlo y no una sola persona como lo viene haciendo desde hace tantos años. La escritura pública cuando se compró el bien, así dice, que fuera para granjas de experimentales. Yo considero desde esta postura y desde nuestra posición como municipio desde San José de Cúcuta que esto se puede dar, que es con todo respeto falta de voluntad política y de acción de la parada estatal en cumplimiento de las leyes y el ordenamiento jurídico colombiano. Podemos lograrlo. Ojalá que pudiéramos hacerlo. Esta finalmente es la intervención, este es el panorama, este es el contexto. honorables concejales, comunidad en general, nosotros manifestamos desde la corporación y lo hago, como les dije, esto no es un control político citado por este concejal, aquí estoy hablando de esa condición de representante de los 19 corporados de la plenaria, es una función que me compete asumirla con la representación que ellos me dieron, con nuestro equipo jurídico, con incluso ya acompañamiento por parte de la Procuraduría. Yo mismo me diría ya, solicité que me ampliaran la información. Esto ha requerido tiempo y pues nosotros aspiramos con ello es darle cumplimiento a nuestras posiciones de ser control político sobre todas estas situaciones. Pienso que si se me escapa algo o que si incurría en alguna imprecisión, con el mayor respeto recibo todas las observaciones y las podemos aclarar. Sin embargo, pues estamos aquí para eso, honorables concejales, les agradezco su participación activa para que yo creo que podamos con esto dar una respuesta a todas las personas que hoy están requiriendo de esta corporación nuestro concurso. Bienvenida, un saludo especial a la doctora Omaida González, secretaria de víctimas y posconflictos del municipio de San José de Cúcuta. Muchas gracias por acompañarnos. Siga igualmente aquí, aunque no sea producto del conflicto armado, también estamos hablando de que hay una comunidad que está siendo víctima de unas situaciones ejemplares. Con esto termino la intervención y creo que el procedimiento será el siguiente. Le vamos a dar el uso de la palabra al secretario de gobierno, que en última es la persona que tendría la primera responsabilidad activa en esta situación. Posteriormente los honorables concejales harán sus intervenciones y la doctora Blanca Cruz, que también nos importa muchísimo su participación. Igualmente el doctor Pedro John Hermesa, secretario general de la personería y las demás personas que deseen participar con mucho gusto. A las personas de la comunidad como yo he venido ya sosteniendo una interrupción con María Victoria, la presidenta de Asojunta, les agradezco que cualquier inquietud que tengan la direccionemos hacia ella para que si usted tiene alguna interrupción que hacer, presidenta, con mucho gusto, entonces pasaría usted a tomar el uso de la palabra. No siento mal, les agradezco la atención. Doctor Oscar Gerardino, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Me parece y creo que la comunidad de esta manera ya ha entendido el accionar del Estado. O sea, estamos ya a las puertas, si Dios nos permite, y la acción en el estérmino y el terrible proceso de lograr que esta situación de ya casi 19 años se dé por terminado. Me imagino, pues, me imagino, estoy completamente seguro que va a terminar siendo producto de las acciones que han iniciado ustedes como comunidades, porque finalmente son los que han estado al frente de la situación. Los aljaltes no están autorizados por norma para delegar inspectores de policía a otros funcionarios municipales la competencia que tienen para decidir y conocer procesos policíos sobre las instituciones de bienes de uso público. O sea, es un procedimiento especial en tratándose de esta situación. Considero que, de acuerdo con esta sentencia, ahorita lo debatimos, para eso estamos. Sí, pero por analogía encuentro aquí que podemos aplicarlo. Yo ya había pensado en eso. Y acá tengo también la definición de uso público y de fiscal y estamos precisamente buscándolo con los jurídicos y habla de que por analogía se puede aplicar porque se está tratando de que es la primera autoridad del municipio la que debe conocer la situación. Porque habla incluso la norma de que en caso de que, como habla la Contralora, y es muy bien que la Contralora así lo menciona, respetar el debido proceso para iniciar las acciones fiscales, pues yo tengo aquí que el doctor Gerardino me hace entrega y esto pues genera de enriquecer el debate de que quede todo en acto, porque yo sí quiero salvar la responsabilidad de esta corporación. El día 15 de junio, es decir, hace cuatro días, el señor corregidor del municipio, hace cuatro días, le notifica al señor que está ocupando este predio, la resolución del 14 de junio, es decir, un día antes que ordena restituir la finca al municipio de San José de Cúcuta y se le informa que el día del 18 de junio a las nueve de la mañana se llevará a cabo la diligencia de desalojo, o sea, estamos hablando de que la diligencia de desalojo debió haberse realizado antes de ayer. ¿Sí? ¿Eso dice acá? Y no se realizó, ¿no? Aquí dice que la diligencia de desalojo se iba a realizar el 18. Por eso. Entonces, ¿sabe dónde voy yo? Primero, el señor Gozo va a ir en mansilla, que firma esta carta como corregidor del municipio, no sé qué calidades tenga, no sé si sea o no sea profesional del derecho. Entonces, de acuerdo con esta sentencia, ¿le vale la pena el rostro por analogía aplicarla? Si este señor finalmente considera, como decía la doctora Blanca Cruz, la contralora, que va a interponer alguna acción, ¿no, doctor? Doctor Federal General, de entrega a la personería. Si este señor considera el rostro prudente que va a interponernos alguna otra acción para impedir la acción del Estado y el ejercicio de la autoridad. Exactamente. Entonces, ahí esa misma sentencia que yo también diría que ojalá se pueda dilucidar por ustedes, que son los jurídicos, el personero de la contralora, dice la sentencia que si el señor va a interponer alguna acción para impedirse el desalojado de ese crédito que está ocupando ilegalmente, pues ya no va a entenderse con el alcalde, sino que tendría que interponer recursos hasta el señor gobernador. Entonces, exactamente. Entonces, lo que nosotros queremos aquí finalmente es que, como dice el concejal Camero, que de una vez postura cese de esa ocupación irregular. Entonces, tiene el uso de la palabra la doctora María Eugenia, de la oficina jurídica en el sitio. Muchas gracias. ¿De cuándo se empezó supuestamente la condición de esta ocupación? ¿Y cuál es la norma aplicable? Porque después también tengan en cuenta que, como hemos visto aquí en este expediente, el señor ha sido bastante cositero, que nos permite el término y entonces no vaya a tintar de pronto atacar de nulidad el proceso porque va a decir que alguien le cargue a la norma anterior, por cuanto cuando él empezó la ocupación de la fidelidad, que es ocupante, no existía el Código Nacional de Policía. Entonces, en eso, yo pienso que, como dijo la Contralora, que me parece excelente, ya tenemos que curarnos la salud, señora Contralora, frente a esa situación porque aquí pasan muchas cosas con esta situación y yo las saco a medida que avanza, me voy quedando más desprepar con la situación. Aquí hay un oficio que contesta el día de abril, honorables concejales, el secretario de Desarrollo Social, encargado, doctor Wilson León, y en uno de sus numerales dicen, esta secretaría, en aras de dar cumplimiento a cabalidades y deberes, revisó la documentación pertinente al predio rural denominado Los Caballos, ubicado en la vereda San José de la Vega, Corregimiento de la Esperanza, evidenciando que no existe ningún tipo de contrato suscrito con el señor Juan José Roda Sánchez. O sea, mucho más preocupa la cosa, seguimos avanzando en el tema, finalmente están abusando, prácticamente yo no sé si sea un abuso casi que de confianza, tipo penal, o sea, como decía el concejal Camero, yo creo que, honorables concejales, compañeros, va a tocar ponernos ahora sí en cintura, lo que tiene que ver con los bienes del municipio, porque parece que aquí lo que está pasando, es que al que le parece, se va cogiendo las cosas que son de toda la comunidad y las va usando para su bien particular, y esa situación, por lo menos como concejal, yo no sé los demás, pero no lo podemos nosotros permitir, porque incluso estamos incurriendo en una omisión que rayaría también en falta disciplinaria. A eso hay que ponerle bastante atención, y yo sí, verdaderamente, con todo respeto, le hago un llamado a la atención respetuoso, a la Secretaría de Gobierno, porque esta situación se ha venido dejando avanzar y avanzar y avanzar. Agradezco que hoy en día esté el personero y la contralora que estén aquí, y que le pongan cuidado a la situación, porque yo pienso que hay que definirlo cuanto antes, esto ya no puede seguir así, esto ya no puede seguir así, aquí hay que usar la fuerza y usar la autoridad, para dejar que, para, de una vez por todas, no va a cesar el chaleco, tiene el señor, con este bien del municipio. A la presidenta, señora María Victoria Carrero, espero que haya atendido la intervención de la doctora Dori Jangarita, Secretaria de Educación, ahí ya le contestó, yo si usted quiere, finalizado el control político, le daré entrega de un acta, donde yo con esto consideraría que le queda contestado prácticamente por estrado su solicitud respecto de la situación del proyecto que usted ha presentado para que sea entregada a la finca para proyectos educativos, ella ya le acaba de manifestar que está en toda su disposición, pero requiere que el rector del colegio allá presente el proyecto en debida forma y que el Ministerio de Educación se lo autorice a ella, o sea, está presta la administración municipal para atender las necesidades de ustedes como comunidad, ¿listo? Para que podamos articular esto, nosotros estamos prestos para articularnos con ustedes como organismos de control y de vigilancia, de protección de los derechos de los ciudadanos, para que nosotros podamos resarcir todos estos intereses generales que están siendo conculcados. Fíjese, doctor Pedro, que a mí me llama la atención como personero y le digo con todo respeto que me dice la Secretaría de Gobierno que el 18 tenían la diligencia pero que por falta de personas en la policía no pudieron asistir, ¿no? ¿Eso no? Ah, bueno, bueno, por eso, entonces en eso nos podrían colaborar ustedes, porque si es que la policía finalmente se está abstrayendo de su responsabilidad, pues aquí las elecciones no las programaron a última hora, las elecciones están programadas con un calendario electoral con mucha anticipación para que no nos vengan a sacar excusas que no había policía para eso. Ah, bueno, entonces sí, ojalá ustedes nos pueden colaborar en eso, en requerir a la policía porque además yo sí le voy a hacer llegar un oficio a propósito y un paréntesis de la respuesta que me dio el comandante de la estación Cúcuta, donde me dice que ellos no pueden actuar contra una serie de quejas que han venido aquí presentando los concejales frente al consumo de sustancias alucinógenas en sitio público, frente a la invasión de algunos espacios públicos que ya están siendo desmedidas, que no pueden actuar por falta, dice la policía, por falta de que les pongan a disposición un camión. Ahí tengo el oficio, secretario haga un favor y dele copia al señor personero, delegado y a la contralora. O sea que por falta de un camión nosotros estamos incumpliendo el Código Nacional de Policía. Asimismo, creo, la verdad, estar 99% seguro, si no me falla la memoria, de que el año pasado este tema, cuando yo estaba allá, no se conoció. Usted dice que el consejo del año pasado, de la presidencia pasada. O sea, quiero decir, tal vez el consejo lo conoció, pero a nosotros en la plenaria no nos lo dieron a conocer. Yo sí lo hice, yo llevo 15 días de conocer esta situación y usted sabe lo que hice de una vez. Y además llevo una semana con los, el equipo jurídico y el equipo administrativo. Me asombró, de verdad, no, porque usted se llama, si yo quiere, Dios mío, por fin hay algo que te la pueda. Bueno, entonces gracias por hacer la claridad, porque eso sí, yo aquí a estos señores los he puesto y el equipo de arriba de las partes administrativas, que lo que hace es cumplir órdenes de esa plenaria que ustedes ven ahí. Y ellos me eligieron y esta mesa directiva lo estaba haciendo y lo estamos haciendo es así. Y estamos prestándoles un servicio a la ciudad porque a eso nos comprometimos y ese fue el juramento que hicimos. señor Personero, señor Secretario General de la Personería, yo me siento en la obligación constitucional y legal de requerirlo para que usted, por intermedio, como está representando hoy aquí al señor Personero, tome las acciones legales correspondientes respecto a la denuncia penal que está haciendo la señora Presidenta de la Junta de Acción Comunal. Yo le voy a dar traslado de esa parte del acta a la Procuraduría General. Y si es preciso a la Fiscalía, porque aquí no puede pasar eso. Lo que ella está diciendo y además que lo está diciendo ahí en el acta y está dejando un manto de dudas sobre toda la institucionalidad de la personería municipal y nosotros elegimos al personero, los concejales. Y no es para que le den ese tratamiento a una persona que es representante de los ciudadanos y menos de los más vulnerables que son los de la zona rural. Y eso, ojalá que lo aclaren y que ojalá aquí tengamos nosotros la oportunidad como consejo de establecer cuáles fueron las acciones que se tuvieron para que a ella le den claridad respecto a esa situación. Yo creo ya, honorables concejales, que de esta manera todo está claro. Ya sabemos cuáles son los compromisos que tiene la Contraloría, el secretario de Gobierno, el señor personero. Aquí ha quedado clara también la intención, la funcionalidad y toda la vocación de servicio que tiene esta corporación. Y esperaremos, como dijo una de las personas de la oficina jurídica, a que el día que se vence el plazo veamos la acción del Estado. Tenemos las herramientas. Tenemos las herramientas y tenemos que verdaderamente empezar a solucionar las situaciones. A los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, el del Secretario de Desarrollo, la jurídica, el corregidor, esta acta que fue hecha a mano, firmada por todas las personas que participaron allá el 30 de noviembre del 2017. Ahí prácticamente hay un reconocimiento de todo lo que tienen allá y ahí de lo que están haciendo. Habla de cinco estanques, o no sé cuántos miles de cachamas allá produciendo en un predio del municipio. Un estanque de 1.050 metros que tiene 1.004.5 metros de profundidad que tiene 2.500 y otro estanque de 759 metros y otro de 990 y otro de 1.060 y las siembras. Y eso no puede ser, Contralora, doctora, perdóneme, que el municipio no tenga conocimiento de eso. A uno le da pena, la verdad me da pena eso de mí, yo no sé, como concejal. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net ¡Gracias!